Hola gente brecheros, ¿cómo están? Yo soy Arlene y el día de hoy yo vengo con un story time y yo estaba pensando en que qué story time yo podía decir y definitivamente tiene que ser este porque se trata de una diocidencia que me pasó trabajando en la calle y digan que es diocidencia, bueno, esa es una palabra que yo copié de Alejandra López y me encanta porque tiene que ver con coincidencia y Dios junto, diocidencia entonces yo estaba trabajando de Uber Eats, que es repartiendo comida, como de delivery de comida es Uber pero delivery de comida, yo empecé a hacer Uber gracias a una amiga que me dio ese dato de que yo podía trabajar haciendo Uber Eats en mi tiempo libre pero vaya la coincidencia que para ese tiempo yo tenía demasiado tiempo libre y empecé a hacer Uber, es el tema, empecé a hacer Uber Eats, aproveché ahí, me puse a hacer Uber Eats caminando bajé mi par de libritas, me daba esa opción de que yo podía hacerlo caminando porque para ese tiempo yo también iba a viajar y dije, bueno, estoy un poco llenita, necesito bajar de peso ese Uber Eats, ese trabajo me cayó como anillo al dedo empecé a trabajar, bueno, yo estaba como empezando yo duré un par de meses, como tres meses haciendo Uber Eats entonces, disculpen, es que yo no estoy muy buena contando historias, pero estarme explicando bien duré nada más como tres meses haciendo Uber Eats y esto era como empezando que yo estaba me llegó la notificación de que tenía un pedido para recoger y el pedido tenía que llevarlo cerca de mi casa era cerquita, era como a dos bloques salgo de mi casa, voy, recojo el pedido y en eso de que voy yo en el camino llevando mi pedido muy tranquila escuchando música con mi audífono porque yo siempre me ponía música para distraerme y no estar pensando en otras cosas como yo iba sola, entonces me ponía pensando y parada entonces me ponía mi audífono y escuchaba música, en fin iba en el camino con mi pedido y cuando voy llegando al edificio que estoy casi al frente yo digo, bueno, ya yo me sabía el número del building porque lo miré tanto en el celular que ya yo hasta me lo sabía en eso de que yo estaba llegando me llegó una notificación de otro pedido para recoger entonces yo en vez de darle a aceptar yo le di a que ya yo había entregado el pedido que yo llevaba yo le di a que ya yo había entregado el pedido que yo llevaba entonces si yo le entregue si yo le daba a que ya yo le entregue la información de esa persona se me iba se me aburraba completamente y yo dije, ay Dios mío y que yo hice estaba yo parada al frente del building con el pedido en la mano o sea, solamente a mí me pasa eso y yo no sabía que apartamento que piso, que número de apartamento era que yo iba a llevar eso y la persona puso el pedido como para que yo lo lleve hacia su puerta porque hay personas hay gente como que te esperan abajo del building para que tú no tengas que subir a su apartamento pero no, esa persona lo puso para que yo lo llevara hacia su puerta directamente hacia su apartamento no hacia el edificio y yo, oh Dios entonces yo solamente tenía ahí la información del otro pedido que yo iba a recoger porque yo cerré el anterior oye, yo hice Dios mío, por favor si tú de verdad me quieres tú de verdad me quieres por favor dame la señal y dime entonces yo lo que dije bueno, yo les voy a dar a lo loco aquí a los botones pero es que si eran demasiado apartamento y cómo yo voy a saber eran demasiado apartamento y cómo yo voy a saber quién fue la persona que me pidió esa comida quién fue la persona que pidió ese pedido valga la redundancia oye, ese edificio tenía seis pisos y en cada piso habían dos partes del edificio y en cada piso habían como cuatro apartamentos diferentes yo no me iba a poner a tocar cada apartamento para yo saber quién fue que lo pidió porque yo no sabía si era en el uno el dos en el piso tres el cuatro el cinco o el seis o sea, ustedes pueden creer eso pero oigan lo maravilloso que es ese señor que está allá arriba el creador de esta tierra oigan, yo dije yo con mi locera dije Dios, por favor a este botón al que yo le voy a dar ahora esa es la persona que pidió este pedido y no hay duda de que esa persona es y yo dije a este que yo le voy a dar y adivinen qué, señores adivinen qué pero es que yo ahora mismo yo todavía no me lo puedo creer era esa persona o sea, yo le di a un número random ahí, así a uno cualquiera yo dije señor este este es la persona que pidió esta comida que yo tengo aquí y yo le di yo le di señor y era esa persona cuando yo le di al apartamento porque tú tienes que darle a un botón para tú subir para que esa persona te pueda abrir la puerta y sepa que tú estás tocando la puerta abajo porque el edificio aquí en la ciudad del Bronx porque todavía en el Bronx no lo di los edificios los buildings tienen un portón que está cerrado que tú puedes abrir con llave o tú abres desde tu casa entonces adiós mío se hizo muy largo de tu historia y era corta la persona a quien yo le di sin preguntar y sin nada parece como que estaba esperando a alguien abrió la puerta bueno, yo abrí mi puerta cogí mi elevador y yo iba rezando el señor por favor que sea esta persona por favor pero antes de eso antes de yo darle a la persona que era yo fui como a dos apartamentos y pregunté ¿tú pediste esto? ¿qué sigue? ¿tú hiciste un pedido? y a todo el que bajaba en el ascensor yo le preguntaba y le decía ¿tú conoces a esta persona? porque yo me aprendí el nombre de la persona gracias a Dios aunque no me sirvió de nada aprenderme el nombre de la persona porque no me decían que no que no la conocía porque es verdad aquí tú vives y tú no conoces ni siquiera a los vecinos tú vivas en un apartamento y tú ni siquiera conoces a los vecinos entonces aprenderme el nombre de esa persona no me había servido de nada entonces subo mi ascensor tranquila ¿verdad? después de que le preguntaba a 80.000 gente si conocían a alguien mentira nada más fue como a dos que salieron del edificio entonces subo mi piso señores yo le di al 6 al 6 algo es con una letra no sé si era el 6 F 6 D algo así pues cuando yo subo mi ascensor y toco mi puerta era esa persona que había pedido eso yo le pregunté el nombre que no me acuerdo cuál era su nombre tú eres fulanito de tal y él dijo sí señores era esa la persona que había pedido el V oh my god ustedes ven la diocidencia sí existe diocidencia aprendes esa palabra y menciónela en todo momento porque eso sí existe oiga espero que hayan disfrutado mi story time de hoy y mi primer story time adiós así hubo lo les los